Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo, ey que nos bajamos de aquí Vídeo de Kirby con Naichis, hola Y vamos con el nivelito 4 que además nos queda solo nivelito 4 Y el jefe, ¿no? Pase y el jefe Y el jefe este que supongo que sea el dragón, ¿no? Vamos, tiene pinta de ser algo eléctrico Eléctrico a la puerta Ay que me ha dado la garganta hoy ¡Oye Agüita! ¡Cómo mola! Tira para atrás que seguro aquí un engranaje Siempre nos hacen lo mismo cada vez que... ¡Ay! Siempre nos hacen lo mismo cuando... Tú la parte de tirar para atrás No puedo No me pillas mucho, ¿no? Es que no puedo Es para que vaya el scroll más lentito así Pero es que esto va muy rápido No, pero aquí no creo que haya nada ¡Eh! ¿No ves el caracol? No Pues toma, te lo tiro No lo había visto ¡Uy! ¡Ay! ¡Titirona! Hay que bajar aquí ¡Ay! Tengo miedo Y si me tiro y me caigo Pues nos caemos los dos Ahora ya está Con esto hacemos un poquito de luz Ok ¡Tachán! Ese no te da nada ¡Cópeta! ¿Esto es aquí? ¿Se puede hacer algo? No, no, como he dicho Unas lucecitas ahí Aquí abajo hay algo Vas tú, voy yo Vale, tú vas por abajo Y por arriba, ¿vale? Vale, no Aquí por abajo ya no hay nada Seguramente había un poder Y no lo he cogido No, mira Voy aquí arriba Coge la... Espera, espera, espera Que ese no da poderes Mira, pero que a lo mejor aquí había uno que sí daba Pero que no te rayes Coge la antorchita hasta aquí arriba Así va viendo tú también por el camino Voy, 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 voy No la voy a coger yo Que ya hago luz Ahora, joder, sí que ilumina la antorchita Madre mía Una antorchita Es una vela asquerosa, ¿sabes? Eh, dos caminos Pero si le estoy pegando ¿Cómo me va a pegar? Eh, aquí un algo ¿Puedes subir por ahí? Ah, pues dos caminos Bueno Por dos caminos ¿Quieres coger el poder o...? Ya está Es por si acaso Cógelo, cógelo Rompel ahí arriba ¡Oh, martillito! Martillo ¿No lo quieres tú? Sí, va, venga No Sí Luego coges tú, va Ya está, ya me llevo la velita Ya tenemos luz Ya está, no hace falta más Sí, con la vela hasta iluminamos tres veces más que con el fuego, vamos Por aquí, por aquí Pero a lo mejor esto es ir para... Uh, uh ¿Para dónde vamos? Por aquí Pues es por aquí Que estoy viendo ahí el engranaje debajo Mira, el martillo Ah, con el martillo Fotogloss ¿Ves? Había que coger el martillo yo, ese ¿No rompes más por aquí? ¿Qué quieres? Ya está Ah, mejor había comida o esas cosas Sí, claro Yo por abajo, tú por arriba o... Venga, va No te da miedito Un poquito Se queman con el fuego A ver Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Nah, ya está ¡Eh! Casi no podemos subir ¡Qué guay! Eh, por ahora vamos bien, eh Este nivelito estamos haciendo... No seas café, hombre Lo estamos haciendo tranquilito Toma Recuerda aquí A ver, que si no le... ¡Oh! Eh, aquí Hostia, tío ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¿Y esta dónde nos lleva? No lo sé, pero es sospechoso Me voy rompiendo por aquí como un loco, ¿eh? Yo voy por debajo Me voy arriba He perdido mi ataque Vale, vale, vale Bien, 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 bien Qué buena, qué buena Vaya liada que está ahí Vale, vale, vale Ahí tienes el del luchador Besito Besito Recuerda que puedes hacer a Duken con abajo y el botón Que no hace falta que hagas el movimiento que no eres capaz de hacer El otro día hay una noticia súper graciosa Y es que un perro ha conseguido hacer una Duken Y me quedé como, joder, un perro puede ir tú no, tía Qué vergüencita Es que quieres coger por abajo, ¿no? Yo por abajo, tú por arriba Vale, pues venga, tú por abajo Es muy sospechoso Pues mira, al final tampoco parece que haya mucho, ¿no? Bueno, sí Uooo, te necesito aquí arriba Que va Toma, toma No, 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 no No me vas a quitar mi martillo, campeón Pero ponte en un sitio donde no te pegue, tía Hombre, está a su espalda Sí, a su espalda, pero demasiado cerca A ver, cómetelo si quieres Que seguro nos va a hacer falta Blam Blam, blam Mira, ¿ves? Ahí, disparalo para abajo Ah, no, le doy igual Ahí no se puede estar ¿Qué tal si harás tú con el martillo? No, no, eso no se puede romper Pero no creo que haya nada Ah, vale Es que eso es con esto, ¿no? Tienes que darle tú con eso Acércate, acércate más Ahí, ahí, ahí Uy, casi Espera, espera, espera Uff, casi Tienes que darle hacia arriba No puedes darle cuando tiras eso hacia arriba Dar arriba pulsado Ahí estamos ¿Y esto qué hace? Oh, toma Ya decía, ya digo Eso tiene que estar ahí para algo, tío No, mal que lo hemos cogido Doble besito, ¿eh? Doble, doble Oye, es que cinco engranajes en estos niveles, ¿eh? Sí, sí, sí Cinco, chaval Casi nada Eh, espera, espera Sí, sí Que aquí abajo hay algo Y yo creo que... Uf, pero Hay dos caminos ¿Cuál es el correcto? Vamos a suponer que este, ¿no? Vamos a suponer que este Que es el menos visible Vale, ¿y ahora? Va, ese tira para abajo Así que tiene que ser por aquí Vale, vale, estoy viendo ahí abajo Pero por aquí no podemos ir Porque esto tira para arriba Ah, vale, igual por aquí abajo quizás No Oh, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Menos mal Ya me veía Ya me veía repitiendo el nivel, tío No No quiero repetir el nivel Toma, toma Leche Lechecita una pacada Allá está Un besito No Leche No quiere Porque ya tenemos dos toda la vida, don Torrona Wow Menos mal Había otro camino ahí abajo Espero que no nos hayamos dejado nada Pero no creo que haya dos enganas en un mismo sitio Eh, 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 eh Ya me va a hacer perder Mi superpoder, tío No El supermega poder del copón No Que te quede un beso Que te quede un beso Oh, que maja Que me quede No se ha comido los dos No se ha comido Espera, muy gordote Pues ya, ya ni poderes Que valgan Ay, que no consigo bajar Ay, que me come El bichito Bueno, el bichito El bicharraco, ¿sabes? De bichito poco Que es enorme, chaval Vale Están dependientes Ahí hay un bonus Ahí tenemos que entrar, eh Corre, corre, corre Corre, corre Bien Bien, bien Oh, aquí va a estar el granaje Que nos falta, eh Pero, míralo Míralo, tenemos que conseguir una llave Y llegar aquí con la llave Ok Ahora, ahí arriba Vale, esto es la entorcha Pero Ah, aquí arriba Dame, dame Tienes que llegar Ahí, con el rayito Ahí creo que no es Aquí, es aquí en este Más para arriba Ahí La llavecita La meter ahí Bien, granajito Tenemos todo Bien, bien, bien Ahí arriba va otro cañón, supongo, ¿no? Sí Uy Ah Te abandoneo Y va a coger el poder Gracias por abandonarme Da igual No hace falta poderes No quiero besitos tuyos Pues tiro la vela ahí Total, ya se ha apagado Ay, Dios Ay, Dios Que no quiero besitos Oye, ¿qué estamos haciendo dentro de unas tuberías? Ahora que lo pienso No sé, pero mola Pues nada, vámonos A pensar lo mismo que yo Por si acaso Hala Uff Uff Pulsita, eh Acuérdate Cuando esté abajo del todo Un dos Bonificación de equipo Siempre que caemos en el mismo nos dan bonificación de equipo Eso mola Casi, casi de dos segundos es una vida más Bueno, no pasa nada, si está por vidas Solo tenemos siete Pff, maldad ¿Cuántas veces nos han matado en todo el juego? Tres, dos Unas cuantas más Pues vamos con el cinco que tiene cinco El cinco tiene cinco Esperen cuando te matan a ti, el que ha repetido el nivel entero Yo, 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 yo Yo, 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 soy muy graciosa Toma Le hemos tirado dos No Ah, que querías el poder Es que eres Vamos para atrás, que igual nos hace falta, tía ¿Cómo que da igual? ¿Y si nos hace falta? Este Kirby Es que el Kirby rosado es muy acelerado Ahora, comete el Kirby chino lo como yo, ahora encima te lo quito jajajaja que malo eres, que vaya yo no soy malo, donde vas loca, donde vas, que no me esperas, si puedes haber pasado perfectamente, no porque yo me paro aqui en medio y me matan, jajajaja ahi tienes un poder, mira el fogote, quieres este y yo cojo fuego, no, no, quieres el fuego, jajaja quiero el fuego, a la pista aqui, que no quiero besos tuyos hombre, pues no te doy besos, si tu no quieres besos yo no te doy besos, no te voy a acosar, no te voy a acosar, no te voy a acosarte demasiado el otro dia, con quien, con Kame, pero ese no era yo, era Kame, ah era Kame, eso no vale, hombre claro, era Kame eh, tu me has visto en mi cara de Kame, no soy tan feo como Kame, vale que no soy guapo, pero tampoco soy feo como Kame uy, aca si te pilla, te voy a comprar un disfraz de Kame, si vamos, para carnaval, claro, no me lo voy a llevar a lo de Barcelona, me lo voy a llevar, si, oh, me he disfrazado de Kame por allí no tienes narices, obvio que no, ah, pero si no te da tiempo a pasar, que no te da tiempo, me encanta cuando, mira, mira, ponte, mírame, mírame, hola, si, no te da tiempo nada tiempo, nada tiempo, graciosos me parece que estoy hablando eh oh, asesina, y sabidia como se cogen, desde el otro lado jijiji espera, no, no, que no tienes que bajarlo ya está no? si, además ya no lo pueden bajar, ya está, ya está el deseo activado oh, 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 esto qué es oh, un tetris tetris atende porque tiene que haber algún engranaje por allí escondido Ay Dios, es igual que tenemos que cogerlo o algo Uh, chaval ¡Engranaje! ¡No! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No! ¡Y no! ¡Empiezo otra vez el nivel! ¡Me cago en leche! ¡Mira que te lo he dicho! ¡No me dejo engran... ¡Mira que te he dicho! ¡Estoy pendiente! Ya, pero yo que es culpa tengo No me ha dado tiempo a entrar, chica ¿Tú has entrado? No, pues te callas Que te has podido acogido Yo me voy a poner a la derecha Y el que se queda a la izquierda Ya, 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 claro Entonces, cogemos las cosas Casi me metes ahí dentro, empujando ¡No me empujes! No va adentro Vale, a ver No me mates al pobrecito ¿Para qué lo quieres? Un besito Ay, no te debes un besito, eh ¿Cómo que no? Me desco por lo menos cinco Ay, que te mueres Que va, no voy a morir Comidita Ay, no te han hecho daño Qué pena Sácame de ahí arriba Dios Hostia, qué mal lo he pasado, chaval Quédate agacha, quédate agacha, quédate agacha Que no me da tiempo a quitarme de arriba Corre Eh, eso es trampa Esta parte mola, mira Que asesina, malota, eres Anda, coge la vida Nada, ¿pa' qué? Coge la vida, nunca os haces más Vete, vete para el otro lado No, no, no Uff ¿Ves por qué me tengo que quedar en algún lado en concreto? Ay, tú quedate en ese lado Me quedo, me quedo en este lado Hostia, chaval Vale, era ahora, ¿no? Ahora Justo Justo ahora Vale, vale, vale Bien Supongo que no habrá ninguna más Y era el primero, ¿eh? Ah, vale, ya está Ya está Es que claro, si hubiera sido el último No hubiera iniciado también el nivel Pero el primero, sí Vale, vale, ¿por ahí arriba habrá algo? Hemos pensado lo mismo, ¿eh? No tiene mucha pinta Hemos pensado lo mismo ¿Qué? Mira tú o qué ¿Cómo corre? No, no hay nada Que podría haber habido Uff Igual me hacía falta ese poder, ¿no? ¿Y algo? Sí, a lo mejor te hacía falta Bueno Bueno, tienes ese que corte también Ay, date pisa, gordote Ese también a lo mejor Sí, no, sí Al final vamos a cogerlos todos Hombre, pues no salía de más Ay, ay Es algo volando Ay, el búho Ese mola, ese mola El poder del búho es la leche ¿Lo quieres tú, Pati, o qué? No, yo quiero el fuego Me va a comer al señor búho Hola, señor búho Me voy Oye, que no nos estaremos dejando nada por aquí, ¿no? Eh, estoy revisando, estoy revisando Como el pajarito, tío ¡Wow, que me queda engancha! El kiwi pajarete Ese tendría que dar poder Pues ese dará el mismo que tengo yo, supongo Que es probar No, ya me he comido uno Creo que no da nada Pues si no da nada, no da nada Eh, eh, eh El poder del pollo El poder del pollo El poder del pollo Hombre, claro, es el poder del pollo El poder del pollo tiene la puntería un poco torcida, eh También te lo digo Vale, y abajo no parece caer nada ¡Un tomate! Espera, espera, espera A ver si la cinta estaba girando Y nos sale un... ¡Olo, olo! Un engranaje no nos hemos dado cuenta, ¿sabes? No, no, engranajes no he visto No, tomate Pero allí hay una puerta Vale, vale, pues aquí va a haber uno Gracias, casi me atropellan Eh, la llave está aquí Tienes que pasar por debajo No, ve rápido para otro lado Está abajo Y coge la llave, anda Tiki, 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 salta Eh, ya está ¿Has visto cómo mola? Pues, pues, a ver Jugando a uno también se puede hacer Jugando a uno también Pero será más coñazo Tienes que ir más rápido ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, que vienen bichos! Vale, vale ¿Vienes? Sí, se ha prendido Y va a aparecer el supertomate Pues aquí vamos a hacer una cosa chula ¿Qué vas a hacer? Aquí vamos a hacer una cosa súper chula Creo que es aquí No estoy seguro del todo, eh Lo primero, ven aquí No entres la puerta, eh ¡He intentado! Pero mira ¿Qué pasa? Que aquí me dijeron Que había una sala de HAL En los Kirby Todos los Kirby Tienen una sala Que se llama HAL Que es de HAL Laboratorio De los creadores Ajá Y en todas hay, pues Cositas ¡Wow! Siempre hay una cosa en concreto ¡Ah, qué malo! ¡Y me lo! Siempre hay una cosa en concreto Y es ¡Wua! Poderes Y un cartelito de HAL Y el barrendero ¡Oh, no está el barrendero! ¡Aquí está el otro! Pues de lo más Siempre es el barrendero Pues tienes poderes Si quieres coger alguno ¡Qué guay! ¡Eeeh! Cosería el del agua ¡Un tomate! ¡Aquí un montón de cosas, eh! Tengo que quitarme este Tengo que quitarme este ¡Wua! ¡La gran vida! ¡La gran vida! ¡Aquí de todo, chaval! ¿Y eso está en todos los Kirby? ¿En todos los Kirby? Bueno, en todos los Kirby En todos, 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 no Pero en la mayoría de Kirby Siempre hay algunos niveles Que tienen, pues, este ¿Y en el robot también? En el robot también En el robot, yo uno Hostia, hay que tener cuidado con esto, eh Dios, no sabe cómo no te has pinchado ahí, chaval ¡No me lo puedo creer! ¡Pero si ha ido súper rápido, tío! Si lo he pensado, esto tiene que estar ahí arriba Y me he puesto a volar como un loco, ¿sabes? ¡Hay que repetir el nivel! ¡Dios! ¡Qué rabia, tío! ¿Eso o él nos dejó matar? ¡Qué rabia! ¿Y por qué no lo hemos pensado antes? Te lo he pensado ¿Y por qué no lo has dicho? Mereces que te comete el tío contra la pared ¡Fuera! ¡Au! ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, el robot es boin! El robot no da en poder Se me pone un poco acá ¡Oh, peta! Dice, tiro y ya ¡Qué rabia, tío! ¡Yuhu! ¿Por qué? Mira que subió súper rápido No, sí, yo también Mira, subí rapidísimo para llegar ¿Sabes que hacía falta ahí? ¿El qué? El látigo Ni látigo ni leches Ahí con lo de volar que llevaba yo se coge El problema es que igual nos hemos chocado uno con el otro Y claro Agáxate, agáxate Ah, verdad, que no tienes que hacer nada Sí, pero tú no puedes seguir sola, ¿eh? Mierda Así que no te flipes tanto Tú puedes esquivarlo, yo no Ah, es verdad De hecho tendrás que... Bueno, no, tienes que pasar por abajo, ¿no? Ah, no, que puedes pasar por ahí ¡Qué asquerosa! Pues pulsadme el botón ese que tienes ahí, ¿sabes? Que será para que la bola se apase Es mal momento, lo has pulsado, ¿eh? Que vale, lo pulsas en muy buen momento Vale, pues... Tú coge por qué más raro Se te va a acabar el cristal ¡Corre, corre, corre, corre! Pues habrá que subir a por otro Voy, voy, voy Y ahora subir va a ser una gracia, ¿eh? ¿Por qué? Y no me pienso dejar el... El engranaje que hay dentro Porque seguro que va a ser un maldito engranaje Es un engranaje Ya me he dejado uno, no me voy a dejar dos Pesado Me iba a comer Esta vez soy yo ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pasarlo, asalto? Tú, 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 como me lo ha pasado Desde todo Uy, sí, una bola ¡Ay, uy, sí! ¡Qué miedo! Es que así te puedo llevar conmigo, ¿sabes? Es que lo que tendríamos que haber hecho de primera Ya ves si hay un engranaje, chaval ¡Wee! ¡Toma! Tenemos a tener que seas invisible Ya, pero detido es el cacharro ese ¡Tatachán! ¡Ven, guídate el invisible por si acaso! Tú, ¿qué me harás falta para algo? No te hay mucha pinta, ¿eh? Es que, no sé Hay como dos caminos, ¿no? Sí, pero ya no va a haber dos engranajes, chica Además, el otro camino solo era para llegar ahí ¡Venga! ¡Otra cosa de estas! No me jodas Ah, que ahora tenemos que ir subiendo encima, ¿sabes? Porque, uh, pensé que habíamos subido la que no era O sea, le digo ¿Por qué nos hemos encerrado aquí y tal? Vale Lo mío por si acaso ¡Ah! ¡Que me has matado! Vale, te has matado, pues, rapidito ¿Qué hay en ellos? Venga, venga, venga ¡Eh! Me voy de aquí Yo necesito lo que hay aquí arriba o algo No tenemos que matar a ese, ¿no? No, 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 se muere solo ya Se muere, se muere ¡Eh! Aquí hay un engranaje No, no, eso está claro ¡Oh! Este lo pillo Este lo pillo Oye, que, que... ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y ahora que! No me jodas, tío Por un engranaje Que encima Que encima lo habíamos visto Y los dos he movido a por él, ¿eh? ¿Qué es lo que me da rabia? ¡Uy! A un poquito Que encima es que los dos he movido a por él Va a estar ahí arriba Lo hemos pensado en plan Eso es muy alto Va a estar arriba, tío Pues no nos ha dado tiempo a llegar Y no es porque nos estamos chocando los dos No, aunque nos choquemos no pasa nada ¡Qué rabia, tío! ¡Oh! ¿Hacemos el jefe o lo dejamos para otro vídeo? Jefe, hombre, jefe Venga, vamos a hacer el jefe Jefe y engranaje Sí, pero el engranaje lo cogemos fuera de cámara Sí, sí, eso sí Vamos a coger ahora Vamos al jefe ¡Wow! Chan, 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 chan ¿Habrá un mundo secreto por tener todos los engranajes? Pues no sé, pero no los tenemos todos, así que Jejeje Jejeje Oh, poderes No me gusta El salto es un poco caca para los jefes Este sí Yo me voy a coger la espada Este mismo Oh, tomatito No quiero eso Ah, que tú lo necesitas Pues no No quiero eso No, no, no quiero eso No quiero eso Uy, no quiere bebesitos míos, ¿eh? ¿Nos vamos a montar ahí o algo? Es un robot Es un tiburón General Metal General Metal Pero este no es el dragón ¿Hay otro mundo o algo? Que te he dicho yo que el dragón será el último Ah No, 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 no No A ver Yo me tiro Yo bloqueo aquí Los misiles Recuerda que te puedes proteger, ¿eh? Ay, Dios, Dios, Dios ¡Tá! ¡Uh! Ya no me podemos pegar, ¿eh? Espérate Que se está, se está emproteciendo algo Yo me protejo mientras ¡WTF! ¿Pero qué dices, loco? ¿Pero qué me estás contando? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Esquivar? Bueno, sí ¡Ah! Pues te tocaba a ti ¡WTF! Te tocaba esquivar a ti ¡Uh! ¡Sí, ni me da cuenta! Vamos a quedarnos así ¡Vamos a traer a por ti! ¡Corre! ¡Wah! Aunque volaras, creo que también valía Pero bueno ¡Oh! ¡Ah! ¡El fuego hace daño! Suele pasar Que el fuego hace daño ¡No! ¡Mi poder! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Toma, toma, toma! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No pasa nada! ¡Bien, bien, bien, bien! No sé si podré, eh Es un jefe final Los jefe finales no se comen ¡Ah! ¡El tú está con sueñitos! Pero ya no ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué hacen? El bailecito ¡Hombre, hombre! ¡Cómo mola! ¡Qué molos son! ¡Titi, ti, 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 ti! ¡Ay! Nos dicen ¡Ay! ¡Ay, no mola! ¡Ay, cómo mola! Pero nos hemos quedado con ciberengranaje Eso que falta Ciberengranaje Ya no sé ni cómo llamarle Es un placer verte de nuevo, Kirby Desde aquí estamos a un paso De la guarida de Landia Ese temible dragón habita en un lugar Más recóndito de Alcandra Vive en la cima de un volcán Totalmente rodeado de abrasadoras llamas Hombre, es un dragón A partir de aquí el camino se vuelve más duro Pero tengo confianza en ti No te entretengas y dale a ese indeseable dragón Su merecido Pero yo quiero mi engranaje Dios, qué rabia Vamos a ver el mapa A ver si sale el dragón por algún lado Y lo dejamos por ahí, ¿vale? Que supongo que sí, Garón caminará para ir a ¡Dragón! ¡Oh! ¿Pero esto es un mundo entero? ¿15 estrellas? 15, tendrá un par de nivelitos o así, ¿no? Porque este tiene 21 Pero tendrá un par de nivelitos o algo así Igual 3,5 cada uno Es posible Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gustó, ya sabéis, dadle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós!